Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga has dado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Conmigo el fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo Durante un minuto, mi mente lloraba a tu ofencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado, mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogí por manos Yo me he dejado llevando mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el tuyo si, por eso cuando la besaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido, dejando el vestido Cuidado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo, durante un minuto Mi mente lloraba a tu esencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogí por manos Yo me he dejado llevando mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el tuyo si La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Estas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Sabe que me estás matando Tú estás acabando Con mi corazón Ay mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy Música 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 Una mirada, una sonrisa Me seduce a ser cómplice en quien Eré la mujer de mi amigo Y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase te insinúa sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Eres mi amigo y no puedo jamás engañarme Entre las paredes en la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre las paredes en la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le diga bien Entre el pensamiento ya te amé Entre la pared me encuentro en la pared Otra llamada, alguna frase te insinúa sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarme Entre las paredes en la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre las paredes en la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En el pensamiento ya te amé Entre las paredes en la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo Sufriendo en silencio Sabiéndote nunca te amaré Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y me despierto solo Soñando almohada de madrugada Soñando estar en tu piel Que difícil me la pones Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Huyéndote, pero a la vez deseando ser El único dueño de tu querer Entre la espada y la pared Me encuentro Entre la espada y la pared Y es muy tarde Porque fue extrañado mi mente Y al verte de frente Me siento culpable Entre la espada y la pared Me encuentro Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora De mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared Me encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo Sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y la pared Me encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Sé que debe controlarme Pues yo no quiero pagarle Él es mi amigo Y tú eres su mujer ¡Suscríbete! 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 No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, en más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trates como tú, y que me ames como tú Nunca amará No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, más palabras Porque aun siendo tuyas me lastimas No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trates como tú Y que me ames como tú Nunca amará Lluvia Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su viento Y tienes que estar pendiente De los detalles De los detalles Sácalas Llévala al cine Ándale Un ramo de flores Ándale Junto con ella Llévala La comida a la cama Pero con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece La tarde es así Acuérdate del tiempo que eran novios La llevabas al contento Te invitabas a comer Te sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Ándale Un ramo de flores Báilase Junto con ella Llévala La comida a la cama Ándale Con mucha ternura Ándale Pero con mucha dulzura Ándale Porque ella merece La tarde es así Acuérdate del tiempo que eran novios La llevabas al hotel Te invitabas a comer Te sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Un consejo de los corazón Corazón de la luz Corazón de la luz Junto con ella Junto con ella Llévala La comida a la cama Llévala Pero con mucha ternura Ándale Pero con mucha dulzura Ándale Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Música 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 Ayer la vi y yo no supe que hacer ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pasarán las horas, morirán los años Pero nunca, nunca morirá nuestro amor ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pide de mí, lo que tú quieras ¿Qué puedo sentir, a tu manera? ¿Qué puedo hacer, si es tan grande ¿Qué puedo hacer, si es todo para mí? Ella es la causa, de mis desvelos No hay nada más grande, ni tan infinito No hay nada divino, que iguale nuestro amor ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y he hecho historias de amor? Hoy siento tanto amor, como el que sentí a ti Día a día es más inmenso, más inmenso como el sol Día a día más yo siento, que sea grande este amor Hoy siento tanto amor, como el que sentí a ti Hermoso sentir su cuerpo, el calor contra mi piel Que dulce es besar su boca, insaciable de amor ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y he hecho historias de amor? ¿Qué puedo hacer, si es todo para mí? Ella es la causa, de mis desvelos No hay nada más grande, ni tan infinito No hay nada divino, que iguale nuestro amor ¿Cómo la quiero? ¿Cuánto la extraño? Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y he hecho historias de amor? Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer Día a día es más inmenso, tan inmenso como el sol Día a día más yo siento, que sea grande este amor Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer Tengo que sentir su cuerpo, el calor contra mi piel Qué dulce es besar su boca, insaciable de amor Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer No verla me desespera, la deseo más y más Yo daría lo que fuera por tenerla así Y ahí, hasta el final Siento tanto amor Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quíteme esta soledad Necesito que alguien, me haga compañía Ya no quiero noches, que esto es mi agonía Yo no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que, alguien me revive Escuche Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es quien no hace No puedo, no es juego No debo, ni quiero Y amar, soledad Yo espero Yo espero, yo busco, yo quiero Amor encontrar Si en el mundo hay tanta gente Diferente, una de esas Tanta gente me amará Alguien, alguien, calla Pero esta soledad Debe enloquecer Esta soledad Quise depender Me ata Me ata, me araña Me muerde Me muerde Me daña Me hiere de más Me enferma Me hunde Me quema Me mata al final Y antes de que acabe Con mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente Ya, calla, calla Pero esa soledad Debe enloquecer Esta horrible soledad Y se depende Y se depende La soledad No me vengas a decir que ella es culpable Que su modo de pensar es muy variable Que a diario te molesta mucho y sin razón Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre has sido muy amable Que tú eres amoroso, responsable y quieres dejar ya de decir Tantas mentiras, no te voy a creer Lo que tú digas, ella fue mi ilusión Me dijo que te amaba con el corazón Mentiroso, hablador Y tú le pagaste ya con la traición Límpiate bien la boca Y amárrate esa lengua biberina y loca Límpiate bien la boca Decirte la verdad es lo que a mí me toca Límpiate bien la boca Tú no tienes corazón, tienes alma de roca Límpiate bien la boca No digas mentiras, cállate 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 la boca No me vengas a decir que ella es culpable Que su modo de pensar es muy variable Que a diario te molesta mucho y sin razón Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre has sido muy amable Que tú eres amoroso, responsable No digas mentiras, cállate la boca No te voy a creer Lo que tú digas Ella fue mi ilusión Me dijo que te amaba con el corazón Mentiroso, hablador Y tú le pagaste ya con la caición Límpiate bien la boca Amárrate a la lengua y querida y loca Límpiate bien la boca Respeta tu novia como ella no hay otra Límpiate bien la boca Que siente la verdad de lo que a mí me toca Límpiate bien la boca Respetala, llérela Quédate callado y límpiate la boca No tienes corazón, tienes alma de ropa Quédate callado y límpiate la boca Amárrate a la lengua y querida y loca Quédate callado y límpiate la boca Quédate callado y límpiate la boca Amárrate a la lengua y querida y loca Tú tienes la culpa que te hace dejar Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando La mía ya me está matando Y te está hablando se rindió Perdió toda su fuerza Y hoy viene a suplicarte Perdóname y a pedir perdón Perdóname, perdóname Perdóname, no me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay, perdóname, perdóname No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ay, perdóname, perdóname Ay, perdóname, perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname, perdóname Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque estaba equivocado Y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Inocentes Comencemos hoy Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Estoy pidiendo una tregua Mi corazón se rindió De luchar contra este amor Quiero la paz para esta guerra Amor, perdóname Me tuve que perder Tuve que sufrir Tuve que sentir Lo que es vivir en guerra Solo con el corazón Perdóname 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 Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí Tú eres la esencia Que da sabor a tu existir Un poco más Un poco más Y a lo mejor Y a lo mejor Nos comprendemos ¿Qué es lo que pasa, caballón? Calma la envidia Te está rompiendo el coco ¿Qué es lo que pasa, caballón? Ya tú ves que tu maldad No me hace daño ¿Qué es lo que pasa, caballón? Que aunque trates de embararme Sigo fuerte cada año ¿Qué es lo que pasa, caballón? Yo vivo, 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 vivo de la verdad Y tú comiendo del engaño ¿Qué es lo que pasa, caballón? A donde yo vaya Tres guerreros van conmigo ¿Qué es lo que pasa, caballón? Ella protege mi espalda Contra los malos amigos ¡Gracias por ver el video! Ten cuidado con el cabaleón Que detrás de la sonrisa lo que esconde es un rancón Ten cuidado con el cabaleón Aprende a reconocerlo, aunque cambie su color Ten cuidado con el cabaleón No me arrastra tu corriente, porque no soy cabalón Ten cuidado con el cabaleón Aunque te enseñe la cara, no te muestra el corazón Ten cuidado con el cabaleón Con el suelo tan chiquito, no se pesca tiburón Ten cuidado con el cabaleón Oye amigo, ten cuidado Oye amigo, ten cuidado, cuidado Ten cuidado con el cabaleón Yo reconezco donde quiera, donde quiera Aunque llene disfrazado Bum de caramelo es tu cuerpo Bum de chocolate y melado Bum de caramelo es tu boca Tiene cunchito y pegado Bum de caramelo es tu cuerpo Bum de chocolate y melado Bum de caramelo es tu boca Tiene cunchito y cunchito y pelado Llamale un bayón Para la chica que nació en Japón Múmele un cabrón Cuando tenga que hacerle el amor La chica que robó mis amores Nació en la lejanía del Japón Le mandó serenatas y flores Y al cambio ella me da mucho alón La chica que robó mis amores Nació en la lejanía del Japón Le mando serenatas y colores, en cambio ella me da mucho alor Jamalí, un bayón, para la chica que nació en Japón Un melín, un galón, cuando tenga que hacer mi amor La chica tiene dulce en la boca, sabe a caramelo y melao Sabe que el condón hace daño, le puede aparecer un pelao La chica tiene dulce en la boca, sabe a caramelo y melao Sabe que el condón hace daño, le puede aparecer un pelao Jamalí, un bayón, para la chica que nació en Japón Un melín, un galón, cuando tenga que hacer mi amor Saludcito, minera, ni alemosa, tan rica de la pobrecita Saludcito, minera, ni alemosa, tan rica de la pobrecita De la chica que nació en Japón Tantas chicas, tantas o, otro chulo melá Saludcito, minera, ni alemosa, tan rica de la pobrecita ¡Oh, oh, tú, tú me nace! Este es el sabor de la chica que nació en Japón Y ahora que quiera hablar español, me gusta la salsa y también el vacilón Este es el sabor de la chica que nació en Japón Y con Camagüe la salsa ya llegó, entrando por Perú, también por Ecuador Gracias por ver el video Gracias por ver el video